Los bomberos sudafricanos se afanan por intentar extinguir el incendio declarado en las montañas de Helderberg, en Ciudad del Cabo. Más de 120 bomberos participan en el operativo para acabar con las llamas, en el que además participan otros retrenes de helicópteros e hidroaviones de cara a poder controlar el incendio. El fuego que abarca las zonas de Somerset y Stellenbog se ha complicado debido a los fuertes vientos, lo que ha obligado la evacuación de varias zonas habitadas en la región. Aún se desconocen las causas del incendio, aunque el Departamento de Bomberos ya ha avisado a los residentes de la necesidad de evitar las zonas afectadas y en la medida de lo posible permitir a los equipos de emergencia la entrada a sus residencias.